hola a todos qué tal estáis ya estoy por aquí otro día más y como os dije el miércoles tenemos compra de mercadona así que comenzamos como veis empezamos por el congelado porque ya empieza a hacer calor y si no esto se deshace y mirad he cogido helados de estos de cucurucho que están súper buenos estos son de fresa y nata los de chocolate no habían de vainilla pero los vainilla me gusta mucho también estos son de chocolate y nata y a ver a ver mirad me sale también por aquí las delicias estas de pollo que sabéis que son las crunchy que en la freidora de aire quedan súper bien fui con carolina y quiso coger estos mini cucuruchos de nata que vienen 12 no sé si los habéis probado si no pues ya os diremos qué tal después calamar que esto bueno o lo abrimos y lo hacemos así a la plancha se pueden hacer también anillas de calamar o yo lo utilizo el tubo de pota este para la fideua y éste no ha salido por 1 con 98 este de aquí por unos 74 y este de aquí por 189 después patatas gajo de estas rústicas 1 2 y 3 paquetes otros cucuruchos de nata vale que os digo me faltan eso los de vainilla y dos paquetes de las bases de pizza estas que son extra finas que quedan súper buenas vale mientras en cada paquete bueno vamos a seguir con el fresco y como veis hay mucha lechuga de esta tierna lavada que es la que más me gusta hay 1 2 3 y 4 por aquí una bolsita de esta de quesito en dados que es para la ensalada que está súper bueno vale por aquí me sale el queso este que es cuatro que esos que yo lo utilizo para hacer los nachos también tengo por aquí un paquetito de mental que este a mi marido con la pasta le encanta pero la verdad es que huele muy fuerte vale de mozzarella cuatro paquetes porque yo cada vez que hago pizza prácticamente utilizo dos o sea un paquete para dos pizzas somos cuatro pues esto me dura nada y menos también he cogido un paquete de catalana mirad este taquito de grana padano que a me encanta en la ensalada y este ya os puedo decir el precio son súper caros pero bueno 3 con 49 también he cogido un paquetito de obleas para hacer o mini pizzas que ahí no le gusta con esto o empanadillas vale tengo también por aquí un paquete de lomo me sale también por aquí otro de jamón cocido vale me sale también por aquí una tortilla de patatas con cebolla un paquete de queso abarti del azul que es un poco más suave que el rojo un paquete de yogur griego natural un paquete de un mix de estos de yogures que hay nadie le chiflan vienen dos de cada dos con cereales así dos de como de bolitas de chocolate y este que es como los m&m hola casitos y por aquí para terminar con el fresco un paquete familiar de surimi vale de palitos de surimi vale mirad que voy a guardar esto me sale por aquí un saco de patatas vienen tres kilos esta pone todo uso vale ya os diré porque normalmente las compro en eroski que me gustan más o en carrefour pero como estaba en mercadona no quería estar paseando me y las he cogido allí así que si las habéis probado pues ya me decís mirad que se había quedado por ahí escondido bolitas de mozzarella que esto también me gusta mucho ponerlo en la ensalada vale pero también lo puedes poner en la pizza que queda súper rico vale mira tengo por ahí dos packs de batidos de chocolate también tengo caldo para paella uno de marisco para fideuá o paella de marisco y otro de carne si escucháis ruiditos es que tengo por ahí agua hirviendo vale para hacer la comida tengo por aquí un zumo de piña de este sin azúcares añadidos tiene que salirme otro de melocotón vale me sale por aquí también un paquete de azúcar mira te he cogido también dos paquetes de tisús o pañuelos también me sale por aquí un paquete de servilletas de este del sencillo mirad por aquí también dos paquetes de palomitas de estas iba a deciros de colores pero en las de mercadona son normales o rosas así que dos paquetes dos paquetes también de picatostes estos son tostados a veces compro los de ajo y perejil bueno casi siempre pero ahora últimamente estoy comprando estos vale los normales vale por aquí me sale el de melocotón que os he dicho sin azúcares añadido tengo también por aquí esta bebida de canela y limón que esto está muy bueno a mí me gusta un montón no sé a vosotros pero a mí me encanta mirad avena bebida avena pero individual vale porque hace tiempo la tomaba yo con el café pero dejé de hacerlo y ahora me sabe súper raro no me acaba de no le acabo de encontrar el punto además yo no me pongo azúcar ni edulcorante ni nada en el café entonces no lo tomas fuerte vale yo tomo leche sin lactosa porque tengo intolerancia a la lactosa empecé con esto pero ahora no puedo pero el almuerzo ese que yo me hago el desayuno con copos de avena yogur etcétera etcétera no me gusta con bebida de avena no me gusta con la leche entonces me lo compro así individual porque esto claro al abrirlo a los tres días caduca si lo abrís entonces bueno te aconsejan que lo consumas en tres días y yo a lo mejor no todos los días desayuno lo mismo entonces lo prefiero coger así que es lo que necesito los 200 mililitros y ya está vale así que he cogido dos packs vale otra de mis cosas favoritas es del verano es la horchata me gusta mucho la de botella de cristal que la tenéis en el fresco con los cafés de esos que son fríos pero es cierto que la de cristal es más cara que esta y al final es la misma horchata a mi me sale un poco diferente pero creo que es por el formato vale pero la horchata es la misma así que nada dos paquetitos esto si muy 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 frío dos paquetes de macarrones de estos super finitos que quedan divinos ya alguna de vosotras me habéis dicho si son los que mejor quedan son tan finitos que cogen mucho el sabor de la carne o lo que le pongáis así que super favoritos vale cola cero he cogido ocho botellas eh sandy esta de sabor a limón creo que de todas las que hemos probado Lidlald y demás esta de mercadona es la que más a limón sabe o sabe menos a cerveza vale así que un pack vale por aquí me sale un paquete de magdalenas de esas que vienen embolsadas individual esto de aquí que es un pan como el de pipas pero con pepitas de chocolate que ya lo ha abierto Carolina que se ha llevado una al trabajo vale por aquí me sale una caja de grisini que los palitos estos de pan vale por aquí un paquete de cebolla de esta morada me sale por aquí una botella de aceite de girasol mira tú una botella de nata un spray de estos que ya os he dicho muchas veces que le encanta Carolina en el café un paquetito de pepitas de chocolate que yo las pongo en el congelador y después me las pongo en el yogur y está super bueno mira también tres paquetes de tortitas de arroz de estas que llevan chocolate con leche para matar el gusanillo del hambre mira también un paquete de palitos integrales que estos son para cooper cuando sube de la calle le damos bueno si pide un premio que siempre lo pide ya lo sabéis pues le damos palito integral vale mirad patatas de estas tengo dos paquetes vale que vienen en cada paquete vienen dos bolsitas y están súper súper buenas vale una bolsa de nachos como si fueran los doritos pero de la marca de ellos les he cogido dos después de pipas de esas agua sal también dos paquetes y de la barrecha esta del cóctel también dos paquetes atún de este de aceite de girasol que sabéis que lo cojo así porque es el más barato y lo escurro y ya está solamente he cogido dos paquetes vale o sea 12 latas porque en mercadona está carito entonces si me acerco a carrefour o al líder y veo que es más económico pues compraré más atún vale así que sólo me traído dos paquetes después de cortezas o como los conozco yo boca bits que es la marca también dos bolsitas por aquí me sale esta pasta de dientes que no se pone blanqueador que elimina las manchas con polvo de perla no sé bueno la cogió carolina así que veremos a ver vale por aquí también me sale papel higiénico el de 12 rollos vale por aquí tengo latas para cooper que de vez en cuando pobrecito mío le damos estas dos son de ternera pavo y verdura y estas dos de aquí de salmón y verduras vale me sale por aquí también dos paquetitos de bastoncillos mirad también un paquete de toallitas o papel higiénico húmedo dos botellitas de alcohol mirad de vasitos de estos he cogido dos paquetes para el café un paquete de bolsas de basura mira te he cogido este estropajo que para la rejilla del horno el horno y demás me va muy bien porque es para limpieza fuerte pero no no raya vale a no ser que hagáis muchísima fuerza y entonces puede ser que sí pero vamos que este va fenomenal un paquetito de percarbonato que esto ya sabéis que para blanquear es lo mejor que existe en el mundo así que ya me queda muy poco y lo vamos a reponer ambientador este para ahora que empieza ya así el buen tiempo y las calores me gusta más este el fresh ya hace bastante tiempo que lo tienen y la verdad es que me gusta muchísimo a ver que me quedo sin sitio tengo por aquí dos espetex mirad ya le he puesto los palitos a cooper en su sitio y mirad de la gama esta de nutrición o reparar y nutrir y nutrir que os haya hablado muchísimas veces esta vez voy a añadir el desenredante este el acondicionador instantáneo el bifase que hay que moverlo ya está no lo he probado nunca así que ya os diré qué tal también el champú que sabéis que nos gusta muchísimo deja un brillo espectacular o sea es una pasada el champú este y por el precio os lo recomiendo un montón y la mascarilla que también nos gusta muchísimo vale aquí lo que falta de todo lo que tenéis es un serum que también lo tengo por ahí que os lo enseño en su día y creo que hay un acondicionador pero de los que se aclaran vale como si fuera un suavizante para el pelo pero encuentro que es una tontería champú y mascarilla o champú y acondicionador vale que os pongáis las tres cosas pues no no lo veo y esto bueno esto por si se os enreda muchísimo pues esto más que nada lo he comprado porque carolina lo quería probar pero ya os digo yo que si usáis esto y esto esto no hace falta pero bueno esta vez vamos a ver qué tal mirad por aquí me he comprado yo para probar este pan bimbo trigo de espelta 100% integral natural vamos a ver qué tal también he cogido una docena de huevos de esta del l también me sale por aquí un pan bimbo familiar esto ya os he dicho que habían dos y dos que ahora me acaban de salir mira también por aquí huevos cocidos yo pienso que esto es una tontería como una casa sale más a cuenta cocer los huevos uno mismo pero si hacéis como yo que cocéis unos cuantos de golpe y después no se comen o acabáis tirando pues al final esto pues sale bien así que bueno pues unos huevos de estos cocidos también tomate para azúcar el pan estos son de Mallorca que ya os enseñé la última vez estos son 3 con 18 mirad como novedad que lo vi en la aplicación han salido estas tortillas de avena para hacer los durums los gruaps o incluso si queréis como base de pizza y lo he comprado para ver qué tal mirad también ajo en polvo porque lo utilizo muchísimo para la ensalada tanto esto como la cebolla en polvo mirad esta que solamente he cogido una patatas de estas light que de light no tienen nada pero bueno están buenas vale también me sale por aquí esto que son los típicos risquetos caína le chiflan y le he cogido dos paquetes y para terminar bolsas de congelado de estas pequeñas porque de las grandes ya tenía y esta es la verdad es que van muy pero que muy bien vale como veis por ahí cuatro paquetes de agua y por ahí veis también dos cajas de leche sin lactosa semi desnatada vale he puesto todo eso para que no se vean direcciones y demás el total son 222 con 13 vale con el servicio a domicilio incluido aquí en este precio que son 4 con 21 si no me equivoco así que nada esto más lo que ya guardado de fresco y lo que guardado de congelado ha sido mi compra de principios de mes conforme vaya comprando pues ya os iré enseñando porque aquí falta carne faltan bastantes cosas pero como todavía me quedaban pues no las he comprado vale últimamente prefiero agotar en las existencias y después volver a cargar lo que es la nevera el congelador etcétera vale pero todavía me quedan cosas así que nada eso es todo así que espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo chao